¡Céntrala! ¡Anachala! ¿De qué es eso? ¡Pinche patadilla! ¡Huice! ¡Y así cayó la verga! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Biche! ¡Uf! ¡Softes aquí! ¡Puoto! ¡Muchas madres de la verga! ¡Diam! ¡Nadie que sólo este se mezcle la verga! Ah, pues a pizco Uff Nah, ¿qué? Todo chafo echan goles a la verga, güey Para eso juegas, güey Para que te echen goles a la verga Pinche, ay, se quedó parado ahí sin saber qué hacer ¿Qué pedo? Uff, que la... Pinche chago ¿Qué te doy, el chile o qué? ¿Qué? Camela Nick, paga el foco ¿Qué? ¿Qué? Ok, bien Thank you Oh, ahí, entrale 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 Es un pinche centrazo, homie ¿Cómo chingados has stung? ¿Cómo chingados has stung? ¿Cómo chingados has stung? ¿Cómo chingados has stung? aquí de vuelta, eh, ¿cómo chinga el physical aquí? chico, muy burero ah, video clip y luego, ¿cómo chinga los agarro? para mi phone oh, 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 how do you fix that? I'm tired, I don't know where the fuck he's tired Pinche portero chafo, güey Bájate tú, güey Pinche portero chafo, güey, que tenemos Y Loles, y se tiró, tiróse Y dejó pena abajo a la verga No, until we guys pass No, what? Qué, voy corriendo conmí Qué? Damn, so strong It's so good, no Venga, sumar, falta re, falta No, lo habrás pasado No, no, no Le piqué a la expo que la pasara y no la pasó isteriore No, 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 no Ah, hombre, jodú A ver que la muevan, a ver que la muevan ¡Muchas hot bullets! ¿Loredo? ¿Pero un M5-6 a la verga? ¿Qué hay para comprar en el jitsu? No sé, por si no fuera por mí, no hubieras echado otro ¡Ay, espalhado! ¡Ay, espalhado! ¡Chango, para abajo! ¡Topenco! ¡Chun pedo, güey! ¡No! 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 ¿Para qué la pides? ¡Chemeko! ¡No! 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 ¡No, de qué le cuesta hacerse para atrás! y brincar a la verga al chile ahhh 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 esa cala no era falta ahhh 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 Es la de White Man Can't Jump también en la movie Oh, no sé cómo se llama Pero está más funny que la primera Mira, Izzy Go Dale para afuera la verga ¿Y para qué me la pasan a mí? Correle I'm trying to run as fast as fuck Mira, mira That pretty is a piss Pues ya no la podía hold Ya no la podía hold, mira No, no podía, me la van a quitar Pues por eso traté de soltar la early Pero pues no la hiciste, che huevón Ahora escogió un más recio No, no la podía No, no la podía todo arrenda, me diste a lo que sea al lado oh 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 falta, pachate a pach nooo, epilipty No, ¿por qué la pasó así? ¡Ah! ¡ya! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! y 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